muchachos qué tal es que mira este bolado me hace trampa a mí mire aquí según yo iba como cinco minutos otra vez creo ya y cuando voltea a ver el teléfono del número ir que va marcando nada había grabado sólo cinco segundos no como dos segundos grabó nombre que yo no estaba grabando pero hay que aceptar que no es culpa mía yo pongo grabar este bolado y este no es culpa mía tampoco tuya entonces el piquen miguel así es que te van a mandar la foto de la camisa será cierto de chismos o qué yo digo que mentiras son yo digo que todo por ocho hambre de las redes sociales querida que la 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 esa la la como se llama la como se llama la segunda con la que anda si ya no no mía chía no como mía mía que no que llaman va que chía es mí que se te forma esto es mí que soy el piojo cuando cuando rufino le dijo así este me chocaste el chocaste nombre lo que te está pasando ahí así es que lo que sé que a veces era cierto de eso amiga yo digo como de que llamas según mía imagínate pues algo así yo no sé imagínate cómo estás ahí estamos estamos viendo muchachos como es como desde desbocados de miguel y yo carlos que no le ha entendido hasta ahorita que le entendió hasta ahorita le va agarrando ya la 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 maldad este miguel vas a creer algo está al lado está de qué de qué de qué qué pasó con wilbert qué le pasa wilbert qué le pasa wilbert ajá qué pasó qué pasó no ajá estaba una chamaquita ahí bien vergona yo le pregunto a este y ahí estaba una chamaquita a la nati no es como pucha y le dijo a este ey camarada no le diga si va diciendo nada que se va a bajar si lo quiere si usted cree que no lo sé yo le dije ajá el hermano le dijo de la aceptiva le dijo le dijiste a wilbert a mí a usted ay usted le creyó si yo le estaba creyendo porque el hermano de julana que no es que pula ey miguel deja de ser tan tremendo y el hombre ni bromea con vos si respetarla respetar la gente va a don carlos como lo mira humilde a uno por eso que este miguel se aprovecha le dice es hermana de la aceptiva a don carlos como no sabe a no sabe quien es la aceptiva le dice el va es hermano es hermano es hermana de julano le dice de mengano si le dijo es que esa cipota le dijo vivieron ahí le dijo hay en esa casita la aceptiva que estaba teniendo si le dijo a el y esa cipota le dijo es hermana le dijo la que usted vio es hermana de la aceptiva le dijo y yo le dijo a wilbert le dijo a usted le mando salud a wilbert le dijo ajá y wilbert que te dijo comenzaron chingando le dijo a él le dijo este me dijo carlos que iban a jonsonate los dos ay vio 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 son somates los dos son wilbert si a él le dije yo me dijo a kerva a ver a la como a cual es a la nati a la aceptiva no hombre había sacado otra a saúl el que le había sacado el saúl es tremendo ese es el que le ha contado el sueño a la que tuvo a mi a la que le ha contado el sueño a ver a la cerveza que le trajo ayer a la cipota le dijo a quien le trajo a saúl a a a donde a la madre le había regalado a él a como no le gusta a él a quien le saca una babosa si ese saúl es tremendo ese saúl es tremendo es pícaro fíjate ese saúl es tremendo ajá así es que los todos rodando también con la aceptiva pues si no hoy si hoy si acá cada rato cada rato ando viendo porque este volado por rato me traiciona pues yo no sé que le está pasando yo creo que ya quiere uno nuevo pero traicionero como dijo que no hay benjamin franklin no hombre ya está fallando no hombre ya está fallando y por rato se me queda así que se apaga por rato se apaga también el baboso así es la cosa así es que miren esta es la mamá de la chiva que compró Miguel que la ha escogido porque la vaca es buena para la leche y es grande es grande un niño que está delgada ahorita bañala pues después que lo enyecte los dos minutos es que va le va a dar una gamba es Joel y este todavía está esperándolo si no está esperándolo pues imagínate y como y todo la vaquita si y rumaya de remasca si de remasca ya hubiera muerto si no comiera y no hiciera pupus ajá porque hace pupus y la pobrecita no me va a dar un caldo voy a dar un caldo y más como él es el profesional según y usted trabaja también en seguridad pues Carlos y de que era la seguridad usted de donde está la hacienda vieja yo trabajo yo trabajo ahí cuidado y porque ella no trabajó en eso no le gusta muy aburrido pero cuando no haya plaza de vaca no voy a trabajar pues si hasta cuando se aburra hasta cuando se aburra si si como el tiempo que le dio le dio miguela patria me reventó la cabeza creo que la cabeza creo que si no se agachate no 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 te levantó jajajajajajajajaj que relaja babosada si babosada ya está cayendo ya mano ya ando bravo ya ayer ya daba aquel día ya daba tambien ahí mismo no hombre que babosada así que no ya me ha reventado el coco Miguel ya me ha reventado el coco en el volado porque esto es joder solo porque andaba la gorra no me reventé no hubiera andado nada me hubiera reventado no que peligroso allí yo te digo que si vas corriendo en un día que te olvidas así como cuando fuiste a pegar en el poste ahí te vas a matar vos solo no, no me mato es la que me quedaba más o menos no, no este dio atrás aquí no me la he puesto yo la tuya dejó y la llevó yo me reventaba mire Miguel que si yo me Miguel si 25 dólares en Estados Unidos valen eso en Estados Unidos si valen eso valen pero y vos me vas a pagar el precio de allá después te voy a dar la cachucha mejor de regreso no, no me queda para que no pues de todas maneras ahí le voy a tener llador pues yo no sé ay Dios mío ya me reventaba el coco ya me reventaba el coco ahí ya me lo reventaba si no hubiera andado la cachucha te digo que enchutado me hubiera quedado ese hierro en la cabeza la mala hierba no creas no creas no creas pero al fin de tanto se muere este hierro también es que yo leí yo mala hierba no muere también pero yo no soy mala hierba es buena hierba si yo ve bueno si usted lo dice ajá si no a ver mucho yo ahí me fijaba no hombre está peligroso está peligroso está peligroso a ver al rato vas a pegar vos y ahí vas a decir ay de veras que está peligroso hola hola el hierro yo lo pandío para arriba ah va no te digo yo te dije que el día que hicieras ajá si aquel día que le dije yo que iba a golpear miguel aquel día ya me golpeaba también ajá yo te dije yo yo le costó porque lleven los ojos espalditos para arriba ajá y uno le costó vaya te dije yo así para arriba voltearlo me dijo no no pego yo siempre ando en la juega me dijiste no no si si así que hasta aquí vamos a llegar hasta aquí vamos a llegar vaya pues ahí estamos muchachos ahí nos vemos ahí en el next ahí lo vamos a ver en el next video como es en el next ahí nos vemos en el next video como es don Miguel nos vemos en el next video como es next jajaja pero Miguel este tema por coche si ahí estamos va y volvemos ahí ¿eh? Bien.